Música Continuamos en los intocables y continuamos con nuestra siguiente mención. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, Fran, en tu opinión, ¿qué voto busca Macarena Olona? El de los camioneros estos piojosos que hablan bien de Yolanda Díaz en redes. ¿Quiere recuperar abueletes nostálgicos postfranquistas a los que ha liado en algunas provincias de España para que la recojan las 500 firmas estas que yo pensaba que era para defender a los hombres pero como ahora está con el rollo este de la violencia de género ya me he hecho un lío de puta madre. Ya no sé si ya el hombre no mata, mata el asesino, el violador o el hombre no viola, viola al violador. Yo ya no sé en dónde está la chica. Sinceramente no sé la deriva política que ha tomado la señora Olona. Ya me pareció extraño su salida y sus pataleos y jugando con los medios cuando dejó Pox en Andalucía. Yo ya tenía conocimiento de que tanto a ella como a otro que este sigue tenían intención de ponerlos, si me permiten la expresión, de patitas en la calle y la forma de sacarla del partido fue mandándola a Andalucía y con poco consejo. Porque no lo aguantaban. Con poco consejo, porque no lo aguantaban. Entonces claro, que me vengas a decir ahora que quieres hacer un partido político cuando lo primero que tienes que hacer es aclarar tus propias ideas. Es decir, si ya te conocemos, tú dejas una opción política y al otro día te estás metiendo con ellos cuando tú has formado parte de eso, dígame quién la va a creer. No sabía que había conseguido 500 mil firmas. Pero vamos, tampoco tiene... No lo entiendo porque una vez se le ponen a uno la firma y dice venga va, venga va, porque la causa es bonita, pero claro, si tú vas buscando una causa y lo que haces es manipular, pues mal vamos de principio. Y luego hay otra cosa. Entiendo que se presentará en Madrid, pero aunque solamente sea para hacer una campaña política en Madrid, se necesitan muchos cuartos. Y eso estaría bien saber de dónde salen los cuartos. No sé si tiene alguna oficina en el Paseo de las Delicias o por ahí, en algún sitio así. Don Carlos García Barret, dígame usted. Yo creo que esta mujer de primera hora fue una buena oradora, la gente se fijó en ella, mucho carisma, se le veía a una mujer que como abogada del Estado llegaba al ciudadano. La verdad que a mí me gustaba, en su momento me gustaba, porque veía a una mujer que era guerrida, veía a una mujer que con pocas palabras era valiente, pero luego poco a poco fue perdiendo folle. Hasta que se hizo influencer y ahí ya la perdimos, la perdimos. Hizo un poco de sombra a Santiago Abascal cuando empezó en su pompa y empecé a perder fuelle hasta que llegó Andalucía y desapareció. Entonces sí, a mí yo la verdad que la admiraba por eso, simplemente por el hecho de que la veía muy buena oradora, pero nada más. O sea, no tiene leídas claras. Ahora es como si no hubiera nadie en casa, como si no supiera el timón. No pertenece a nadie, se le ve altiva. Pero fíjate, Carlos, compañero de la mesa, era muy buena oradora, pero en el Congreso y durante las sesiones de control. Porque si tú recuerdas el debate en Andalucía. Nefasto, nefasto, porque ella tenía un speed de un minuto, minuto y medio y se le quedaban los otros tres minutos o tres minutos y media hasta los cinco que no sabía qué hacer. Y ahí empezaba a divagar. Pues miren, voy a contar una cosa, no tengo nada personal contra Macarena Olona, pero porque se me pone a mí en la punta. Da igual, da igual quién me lo haya dicho. Es fácil, ¿no? Pues como decimos los periodistas, Fran, cuando hacemos referencia a esto, fuentes del entorno más, 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 más cercano de Macarena Olona me contaban a mí, por esa boquita, que la habían preparado mal para el debate y me dieron el nombre de un señor que está muy, 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 muy cerca de Abascal, escribe los discursos, ya saben ustedes quién es, tiene apellido compuesto, y otro que serán muy buenos y grandes ideólogos y grandes intelectuales, pero de televisión no tienen ni puñetera idea. Y dije, ¿y esos fueron los que te prepararon? Pues joder, macho. Lo raro es que no salieras con dos cornadas como José Tomás. ¡Vacama! Claro, con dos... Dice, no, es que yo pensaba que esto era como unas oposiciones. Ya, claro. Uy, no he querido decir que me lo dijera ella. Yo pensaba que esto, que esto eran como unas oposiciones, que tú llegabas allí, digo, ya, recitabas uno de los 500 temas los que te tocaban y tal, es que esta movida, digo, va de otra cosa. Digo, mira, qué pena que no nos hubiéramos conocido en una vida anterior porque un servidor de ustedes, que no vale para nada más, digo, pero que de esto sí sea algo. Oye, y además no te hubiera cobrado nada, digo, de otra cosa, no necesito esto para vivir. Digo, te hubiera preparado de puñetera madre. Digo, porque es que hubo una de las veces que se terminó el rollo, que se te terminó el rollo y te quedaste callada y le diste tú directamente la palabra a la que, o al que venía después, que ya no me acuerdo quién era. Patético. Vamos a hablar de cosas serias. Feijóo esta mañana ha estado en Barcelona, se ha reunido ante un nutrido grupo de empresarios. Ayer, bueno, pues fue acogido en el olor de multitud en la sede central de Génova 13. Y bueno, pues cuidado, cuidado, cuidado con el exceso de confianza, cuidado. Y tiene, conocemos a la gente, a parte de la gente que tiene a su alrededor, tiene buenos asesores. Yo creo que él es un tío prudente, como buen gallego. Y hasta el rabo todo es toro y quedan 55 días, pero, hombre, tiene el viento de cola. Esperemos, esperemos, A, que no cometa ningún error, que no creo que lo cometa. Y B, que cualquiera de los miserables que tiene enfrente, que son capaces de cualquier cosa, y no voy a establecer una relación de causa-efecto. Por aquí la querella la tenéis jodida. Mirad, porque estos son hechos, como me dijo a mí un gran abogado matrimonialista hablando de otras cosas hace muchos años, no, no voy a establecer relación de causa-efecto. Digo que estos son capaces de aprovechar, voy a decirlo así, de aprovechar cualquier cosa. Porque si tuvieron a un tío que llegó a Moncloa encima de 193 cadáveres, tú fíjate la de cosas que pueden pasar, que no digo que sean ellos, ni que vaya a tener nada que ver con ellos. Pero si llegaron a Moncloa en una ocasión, porque se debieron de concatenar los planetas por encima de 193 muertos volando a la estación de Atocha, la del Pozo, la de Tellez, Cuidadín, Cuidadín Feijóo, que hasta el rabo todo es toro. Escuchamos a Feijóo y le doy la palabra a Don Ignacio Catala. Una mayoría absoluta en Madrid y una mayoría absoluta en La Rioja. Nos quedamos a dos de la mayoría absoluta en Murcia. ¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Por lo tanto, yo les aseguro que dentro de mi planteamiento político no voy a perder ni un minuto en explicar lo cual no es mi objetivo. Yo intentaré dedicar mucho tiempo a explicar mi objetivo. Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país y que tenga la amplitud de miras para llamar al Partido Socialista y a los partidos que creen en las reformas en nuestro país, si es que el Partido Socialista vuelva a creer en ellas, y intentar consensuarlas. Y si no, hacerlas. A mi edad no vengo a la presidencia del gobierno de España para estar y para quedarme. No vengo a esto. Yo vengo a intentar ser útil a mi país. Y el tiempo que esté de presidente será lo de menos. Lo importante es, oiga, ¿este señor se ha ido? ¿Ha sido útil a su país? Sí. Ok. Ya está. Este señor ha estado mucho tiempo. ¿Y cómo ha dejado el país? Me interesa mucho más contestar a la primera pregunta que a la segunda. Y lo hago, desde luego, desde la humildad de decir que yo no soy presidente del gobierno. Insisto. Y que no sé si lo seré. Pues fíjense ustedes. Vuelvo, voy a volver a auto... No porque no me llego. A autocitarme. Yo que me he dedicado también a estas cosas. Les puedo asegurar, y esto no es estar ni a favor ni contra el medio pensuista, Fijo, que lo que ha dicho, como buen gallego, es tan de cajón de madera de pino, que no ha mentido ni desde la primera palabra hasta la última. Es decir, porque es que es tan abrumador el razonamiento, se cae tan por su propio peso, que eso es lo que hay. Luego, ¿le votan ustedes o no le votan, Don Ignacio? Bueno, y es que yo creo que Fijo está diciendo algo a lo que aspiran todos los partidos políticos, que es a gobernar en solitario. Y de hecho los gobiernos en coalición... Luego ya veremos, pero de momento... Ya veremos, pero los gobiernos en coalición en España no han funcionado. Por ejemplo, nosotros, yo soy diputado con Isabel Díaz Ayuso, el gobierno con Ciudadanos fue un desastre. Fue un desastre porque el socio minoritario iba constantemente buscando su espacio a costa de ponerle zangadillas a Ayuso. Y apuñalándola por la espalda. A Sánchez, también la ha pasado hecho con Podemos. Podemos constantemente lo que quiere es sacar los pies del diesto e ir marcándole a Sánchez el punto. ¿Por qué? Bueno, porque al final, pues eso, los gobiernos de coalición no funcionan. Entonces, todos los partidos aspiramos a gobernar en solitario. Algunas veces se consigue, como por ejemplo en nuestro caso en Madrid, que acabamos de sacar una mayoría absoluta, abrumadora, que nos han dado los ciudadanos con su confianza. Y otras veces no. ¿Qué pasará el 23 de julio? Pues bueno, el Partido Popular va a salir a ganar. Va a salir a intentar convencer a todos los ciudadanos para que no quiten una mayoría mayoritaria para igualar el sanchismo. Y luego, serán los ciudadanos los que, con toda la legitimidad del mundo, dirán si tiene que haber un gobierno en solitario, el Partido Popular, que es lo que nosotros deseamos, porque aparte creemos que es lo más eficaz y eficiente para España, o si tendrá que ser un gobierno de coalición. O hay que entenderse con Vox. Exactamente. Pero nosotros, y Vox también sale a ganar en solitario. Es verdad una cosa. El Partido Popular el domingo sacó 7 millones de votos y Vox sacó 1 millón y medio. Con lo cual, todo apunta a que, obviamente, el partido mayoritario de la derecha en España es, y ha sido siempre el Partido Popular. Pero nosotros salimos a ganar. Vox creo que también sale a ganar e intentar comerla en solitario. Y el 24 de julio, pues veremos si hay gobierno en minoría, o si los ciudadanos deciden que haya gobierno en coalición. Javier, te voy a pedir unos minutos porque quiero saludar a un gran amigo mío y ya ha estado con nosotros en alguna ocasión en esta casa. Javier Higarto Ibarra, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy aquí oyendo el interesantísimo debate que está produciendo la mesa. Oye, Javi, yo que voy, como siempre, un poco retrasado en escaleta, porque luego estiramos los temas, pues pensaba que a estas horas estaríamos hablando ya de los nacionalismos, los secesionismos, traidores, periféricos, catalán y vasco. Y ahí te quería John Cajar. Bueno, y ahora de hecho te voy a preguntar por el PNV, porque me ha reído. Empieza, hay que tomarse esto con humor. He oído esta mañana a Andoni Ortúzar y casi se me cae la maquinilla. Yo me repaso un poco por aquí por las mañanas. Casi se me cae la maquinilla de la mano. Pero antes te voy a preguntar, bueno, tu impresión general. Bueno, ya le hemos dado al figura hasta en el cielo de la boca. Como estábamos con Feijóo, bueno, pues oye, es normal. Y acaba de decir don Ignacio Catalá, que es diputado con doña Isabel Díaz Ayuso, diputado electo, vamos a ser respetuosos con los términos y los tempos democráticos. Bueno, me parece serio y me parece plausible. Tú ahora, después de haber estado dejándote la piel, veintitantos años en el PP vasco, amenazado de muerte, te han intentado matar, te han pagado regular, porque los partidos son máquinas que a veces son ingratas. Y ahora, bueno, pues tú no escondes que estás no en la sintonía, estás en Vox. Pero bueno, digamos que, sobre todo, por encima de todo, tienes una visión en la que lo importante para ti, que eres víctima del terrorismo, a tu abuelo lo mataron, por si alguien no, en otro medio, Javier está conmigo todas las semanas, varias veces incluso, ¿no? Javier es nieto de Javier Ibarra, alcalde que lo fue de Bilbao, industrial significadísimo de aquella época, secuestrado durante un mes y vilmente asesinado por los perros etarras. Javier, por tanto, es víctima del terrorismo y sabe mejor que nadie de lo que hablamos cuando nos referimos a estas cosas. Para Javier, lo primero y lo importante es España. ¿Qué te parece ese pragmatismo de Feijo? Puedes hablar con toda la sinceridad y sin pelos en la lengua, ¿qué es lo que me gusta de ti? Bueno, lo primero que yo no me metí en política para que me pagaran nada en nada, sino yo me metí porque creía y sigo creyendo que es muy necesario ventaeta y su brazo político. Muchos lo intenten vender, que está vencida. Ya sabe todo el mundo que no. Lo venció la fuerza del Corpo de Seguridad del Estado, pero los políticos se han dedicado a darle oxígeno a Tutiplene. En segundo lugar, yo, Feijo, a mí particularmente, ya sabes mi opinión, no me gusta nada, pero no como persona, que no tengo el placer ni el gusto de conocerle, sino que ideológicamente yo no soy socialdemócrata y él sí es. Creo que el Partido Popular en los últimos tiempos ha moderado tanto su discurso de forma absolutamente plausible que ahí están los resultados que han tenido en el País Vasco. Es cierto que ahora han subido un poquito y lo celebran como una gran victoria, pero hemos de recordar que en la época cuando ETA, por desgracia, nos intentaba asesinar, yo fui un intento de secuestro por parte del mandatorista ETA y tuve que abandonar mi tierra durante unos días para que no me cogieran. En esa época dura y complicada que hemos vivido en el País Vasco, pues el Partido Popular del País Vasco estaba, como dicen aquellos, a tope. Es decir, teníamos muchos concejales, muchos punteros y se llegó incluso a hacer renda cari a Pachi Nade porque teníamos una fuerza muy importante con la lancha que luego fue la presidenta del Parlamento Vasco. No te recuerdo. De acuerdo. Y gracias a la voluntad de don Antonio Basagoiti que, bueno, pues unos meses después yo creo que aburrido o hasta sálvase a la parte pues se fue a México. Claro que iba a hacer. Efectivamente. Y por tanto, yo no me gusta a Pachi Nade, no comparto la ideología. La política es cuestión de ideología, no es cuestión de puestos, es cuestión de debate ideológico que eso es lo que a mí me gusta. Y, bueno, pues yo estoy en Vox porque concuerda más con mis ideas. Yo no soy una persona absolutamente obcecada sino que yo tengo mis ideas y las defiendo hasta el final y me he tenido que cambiar de partido porque a mí el Partido Popular ya no me representaba. A otra gente sí y ahí están sus resultados. En cuestión de lo que hemos vivido, bueno, pues que en el País Vasco tenemos un problema muy serio. Y no sé si me adelanto la pregunta, Orico, voy a hacer que tengo esa... No, sí, una cosa simplemente por darte una pincelada que también lo hemos hablado tú y yo. Porque tú, en cambio, sí le tienes... Porque, claro, en el Partido Popular hay estilos, el estilo Ayuso. Tú me decías una vez que te lo saqué como titular y lo hablamos tú y yo, que hablamos mucho en privado. Joder, Ayuso un cambio macho, ya nos gustaría tener aquí a un alendacari como Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué está así que ni tiene complejos ni pelos en la lengua ni Dios que lo fundó? Bueno, a la gente le gusta mucho Ayuso. Yo es que me he caído del caballo hace tiempo, y me he caído del caballo precisamente por un tema ideológico. Es decir, hay temas como el aborto y otros temas que no concuerdan. con la que creo que hay uso en ese sentido. Creo que tres veces han mostrado su posición. Yo tengo otra, a lo mejor alguno dirá que soy más radical. Yo que hacía... Bueno, pues he estudiado en un colegio religioso y he visto un vídeo que creo que te lo he contado y punto no lo sé, de cómo se practica un aborto, lo que supone para el feto pues una persona pues estoy totalmente contrario al aborto y estoy a favor de la vida desde su origen, esta es su función. Y por tanto, bueno, me ha hecho cara del caballo muchas cosas, pero he de reconocer que a los brasileños les gusta mucho y por tanto, pues nada, pues me alegro. Oye, lo que yo quería preguntarte, vamos a ver, tú que tienes amigos en el PNV porque tenemos que tener amigos hasta en el infierno, esta mañana, tú fíjate, el PNV, tú y yo hemos coincidido en que es el partido, no voy a utilizar, iba miserable, el término miserable me lo reservo para otras organizaciones y para otros. Vamos a dejarlo en el partido más traidor de la historia de España y más pesetero y más interesado. Mariano Rajoy le apoyaron los presupuestos y a los 15 días le apuñalaron por la espalda. Después llevan casi 5 años, iba a decir una grosería, pasándole la mano por el lomo a Zapatero y va esta mañana el Ortúzar este, que no sé si es el del tractor o ese era otro, y va y de repente dice, como ya, las ratas, las ratas siempre son las primeras que abandonan los barcos cuando se abre la primera vía de agua. No, si ya sabíamos que Ortúzar era, o sea, perdón, que Pedro Sánchez era no era de fiar porque a todos y a sus socios y tal, incluso a nosotros nos ha tratado como clines. Me han dado ganas de decirle, este tío no sé si tiene una con la mano abierta, no sé si es para mofarse de él o para decirle, pero serás cínico, serás hipócrita. Eso es el PNV. Algo se está, ahora el PNV ya verás como pierde los calzoncillos por correr detrás de Alberto Núñez e hijo. Bueno, algunos conocemos muy bien por desgracia del partido en la fin de Tabasco, es cierto que tengo amigos en el PNV, pero ¿sabes por qué, Úrico? Porque las personas están por encima de las ideologías. Así es. En lo personal, luego podemos llevar ideológicamente que es lo que a mí me gusta, pero las personas están por encima de las ideologías. Con los únicos que no me va a saber nunca hablar en la vida es con Eta y con su mundo. En la vida, en la vida, y jamás lo he hecho y llevo en esta Santa Tierra 46 años. Y él, en cuestión del PNV, bueno, el PNV es un partido independentista, su fundador Sabino Arana, pues bueno, no tiene usted más que leerlo, ¿eh? Era un tipo absolutamente clasista, amargado por perder las rastas. Un loco y un racista. Racista también, efectivamente, y por tanto, bueno, pues que no se engañen poniéndose la piel de cordero el lobo del partido nacionalista vasco, porque hay que recordar que cuando algunos los querían matar, se han asesinado a tantos amigos y compañeros, pues estos señores estaban recogiendo las nueces. Por tanto, no nos olvidemos nunca de esto, de las más de 180.000 familias que se han tenido que ir del País Vasco y que eso, por lo menos, será una anomalía electoral que imagínate, Eurico, con 130.000 personas más votando en el País Vasco, más ese tren de alta velocidad, que no quieren que llegue porque esto nos quieren convertir en una aldea de Astérix y Obelis para que aquí solamente se vote a PNV, pues está siendo mal. ¿Por qué? Muy sencillo. Bildu está creciendo y eso no es algo nuevo. Cuando ETA hacía las famosas traguas trampas, el ribaltasuna crecía y eso lo podéis ver en los datos. Y ahora estamos igual porque ETA es el que está llevando ese proceso de cambio de sociedad y ese proceso lo está llevando la banda terrorista ETA, permitidos y sé que en la mesa tienes gente del Partido Popular, pero permitido por el Partido Popular y por el Partido Socialista que han comprado la Agenda 2030 y que nos han vendido una derrota de ETA que, perdóname, y a mí me encantaría porque te aseguro, urico, y me conoces que yo vivo mucho más cómodo sin escoltas que con ellos. Estoy muy agradecido, pero perder la libertad como la he tenido que perder ir escoltado todo el día y no poder conducir en mi coche ni ir en moto ni poder quedar con gente a mí la mía sin tener que ver escoltado es muy, 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 muy desagradable. Muy desagradable. Por tanto, que nadie se engañe con el partido de una finalista vasco. Es un partido independentista, es un partido enemigo de España y nadie se olvide de esto. Ya lo dije hace mucho tiempo cuando a nosotros que somos el constitucionalismo irrelevantes en el país vasco vean que ya no tenemos ningún tipo de peligro se pelearán entre ellos por el poder. No es nada más nada menos único que lo que está ocurriendo. Está claro. Javier, que te envío un abrazo. Muchísimas gracias, cuídate y seguimos hablando y nos seguimos viendo. Un abrazo amigo, un abrazo. Bueno, don Javier, volvemos otra vez a Feijó. Dígame qué opinión le merece. Hemos puesto una parte corta de la intervención de Feijó. A mí me parece una intervención seria. A mí me parece que el tipo ya tiene la cabeza perfectamente colocada porque sabe que en 60 días ahora ya sí que ha llegado la hora de la verdad y el marrón y no es la primera vez que utilizo esta expresión que le van a dejar es de puñeterísima madre. O sea, yo si fuera Feijó ahora mismo me preguntaría a mí mismo todas las noches ¿por dónde empiezo? No, el problema es que van a incendiar las calles seguramente por muchas razones. Por muchas razones. Y eso no va a ser fácil de gestionar. Solo para complementar algo de lo que decía mi tocayo Javier cuando uno está dentro de un partido político uno tiende a ideologizar todo lo que uno va haciendo dentro del partido. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas que pensamos igual y eso hace que se vaya retroalimentando las ideas de una sola ideología. Pero eso es un gran error de algunos partidos. ¿Por qué? Porque nadie coincide al 100% con la ideología de un partido. Coincides con las vamos a decir las medidas las políticas pero la ideología yo puedo ser de derechas pero que no me gusten los toros o qué sé yo pongo un ejemplo entonces la gente lo que hace es perder su identidad perder el contacto con ese partido entonces mientras menos ideología tengas y más propuestas tengas te va a ir mejor políticamente y eso tiene que ver con lo de Feijó ¿por qué? Feijó tiene que preocuparse de tener una imagen presidenciable ¿no? Entonces el caer en insultos caer en bueno lo dice la oración más importante de los católicos yo soy católico es caer en la tentación no puede caer en la tentación porque le van a lanzar muchísimos anzuelos muchísimos anzuelos su foto con él no sé quién el otro con él por supuesto del pasado ¿por qué? porque es la épica que están tirando los que le llevan la contraria la foto de hace 50 años el chapote el chapapote qué sé yo es que me salió chapote no sé por qué en vez de chapapote porque no le ha votado no le ha votado ni chapote mira ponedme bueno os acabo de pasar un pantallazo cuando lo tengáis me lo ponéis y seguimos hablando de Feijó pero don Fran hombre yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice Galúe yo creo que que Feijó tiene que dar la imagen de de presidenciable ¿no? de una persona seria y yo creo que que es muy sincero cuando dice oye que yo tengo 62 años que yo tengo mi vida hecha que todo lo que tenía que hacer en política lo he hecho y aquí es estoy echando mis 4 u 8 años de los mejores que puedan quedarme de mi vida y renunciar a mi propia familia ¿no? por el bien y el beneficio de España dicho lo cual también creo que hay que ser consecuente dentro de y ser objetivos ¿no? es verdad que todos como decía Ignacio todos los partidos políticos salen buscando una mayoría absoluta y gobernar con ella ¿no? pero también tenemos que ser tenemos que ser sinceros con el panorama electoral español y la situación de los diferentes partidos políticos ¿no? entonces yo creo que no hay que perder la referencia de tu hermano el pequeño porque es verdad Vox es el pequeño del Partido Popular porque es una decisión del Partido Popular y no puede no podemos verlo de otra manera ¿no? y no pintarle no pintarle cuernos y rabo porque al final va a ser el que no saque las castañas del fuego ¿no? entonces bueno desde ese punto de vista yo creo que que la línea que han trazado Feijóo y Abascal después de conversar en varias ocasiones estos días no debería de saltarla ninguno de sus atláteres para darle pie a Sánchez Don Carlos muy rápido que me tengo que ir a publicidad ¿le convence a usted Feijóo los modos las maneras el discurso la articulación lo que da a entender de cuál es su idea de España para cuándo y después de publicidad os doy el susto y os doy bueno pues ya Inara se ha adelantado yo quería dar el susto después de publicidad miren ahí lo tienen estos de ahora mismo grandes figuras del PSOE se movilizan para refundar el partido Redondo y Cándido Méndez congregarán este jueves en Madrid a numerosos ex ministros socialistas ante los que plantearán un golpe de timón te puedes llevar el pantallazo noticia también creo que era de The Objective enhorabuena Andrés en este caso Pelayo a los compañeros de The Objective que están haciendo un diario vamos se salen dando exclusivas todos todos los días ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que el PSOE ya ahora ya sí que no es que vuela muerto ahora ya sí que alea jacta est death 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 y yo te lo decía te lo decía ahora aquí es probable que que lo que hemos visto hoy en el Congreso sea la despedida de Pedro Sanchi y no se presente ni a las elecciones vamos a ver en los próximos ocho o nueve días pero esta primicia que lleva Objective The Objective en su portada dice mucho porque ahí están los grandes incluso está está Cándido Méndez muy curioso está Rodríguez Ibarra con todo lo que representa y no nos perdamos de vista que la mano derecha de Rodríguez Ibarra en Extremadura por muy sanchista que lo veamos es Fernández Vara fue su consejero de Sanidad ahora sí que le voy a pedir porque quiero darle minutos no quiero constreñirle un minuto para irme a publicidad entonces publicidad y después de publicidad don Carlos García Barret volvemos en un instante en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es España, España cuánto de puro hay en nuestra sangre de noble en nuestro corazón de claro en nuestro entendimiento de ti lo tenemos a ti te lo debemos cuando éramos Invencibles 2 destapa como España fue la dueña del mundo nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes una educación cainita incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia descubriremos como los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante sino porque amaban lo que tenían detrás Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España un país que reñiga de su pasado es un país huérfano condenado a su propia anipulación porque le duela quien le duela fuimos los dueños del mundo condenado condenado El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, pues enfocamos la última media hora de estos intocables. Han tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos. Han terminado cansado o con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que le impiden disfrutar del bienestar. Para más información visiten su centro más cercano o naturhaus.es. Bueno, don Carlos, ¿no le había pedido opinión sobre el discurso un poco ya con el chaleco prácticamente de hombre de Estado de Alberto Núñez Feijo? Cuando, bueno, pues nos ha sorprendido esta noticia. Tire usted por donde quiera y coja minutos que le debo intervención. Bueno, lo que comentábamos antes, a mí Feijo no me inspira mucha confianza, la verdad. Pero no tenemos otra cosa mejor. O sea, si miramos lo que hay en el panorama, para mí Feijo entiendo que es políticamente profesional, está ya forjado. Es una persona que se le ve muy capacitado, pero no me parece, como decimos en mi tierra, me parece un huevo sin sal. No le veo... Qué bueno. No le veo churas, ¿no? No le veo churas. Es cierto que, como te decía, es un político profesional, sabe lo que hace. Y bueno, y antes también, a colisión de lo que decíamos antes sobre Magdalena Olona, Magdalena ha subido una publicación hace como cuatro horas. Padre nuestro que estás en los cielos, no la he visto. Enseñando el acta y enseñando también... Pero lo ha subido con el no... Bueno, no sé si es un novio, todo el respeto. No, no, no. Por Dios, no me interesa ni mi vida privada como para interesarme la de los demás. Yo simplemente, porque a la gente le gusta mucho exhibirse en redes sociales, que tú que eres un profesional, sabes que es un error. Perdón. No, no, tranquilo. ¿Qué ha subido? Ha subido justamente una fotografía de ella con el acta de presentación y luego también ha subido diciendo estoy con todos o algo así, un tacón rojo y un tacón azul. Sí, bueno, pero este rollo lo lleva repitiendo lo de camino, lo de camino, esto viene del camino de Santiago. Tiene ahí, que no sé si es marroquí, por cierto, el buen señor, un asesor cuyo nombre nunca recuerdo, pero vamos, que tampoco ella es una persona inteligente, con preparación, abogada del Estado, con experiencia política en los últimos tres, cuatro años. Entonces, no te hace mucha falta, hombre, un asesor, sí, a la hora de enfocar o de optimizar tu mensaje de cara a los medios o de cara a las redes sociales y tal. Yo, esta película, cuando yo no conocía a Macarena Olona, la conocí, pues, en septiembre, yo creo, del año pasado. Y, además, a instancias suyas, fue ella la que vino a mí, no al revés, esto no lo he contado, nunca me da igual, podía, si fuera lo contrario, que es lo normal, porque yo soy periodista, también lo reconocería, ¿no? Y esta película de camino con mis dos tacones, con el izquierdo y con el derecho, esto lo lleva diciendo desde el primer día, con lo cual, pues, yo no sé muy bien, hay gente que dice, Macarena se ha hecho de izquierdas. Pues, yo tengo una teoría y, claro, y entonces me dicen, no, ni siquiera de centros, si fuera de centros todavía, me dicen, me dicen, es usted un cachondo, y yo, no, 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 yo ironizo menos de lo que parece y hago menos chistes de los que parece. Esto a mí me suena, pues, no sé, al Movimiento Nacional, a la falange, al PRI, al Partido Único Mexicano durante décadas, a los pobres, a los... Me suena a Evita Perón casi, don Ignacio, no sé si tiene usted ganas de hablar de Macarena Olona, o quiere mejor, por hablar de cosas serias, hablar, que esto sí es muy serio, luego tengo que hacer un pinchazo con Eric Encinas, que quiero yo comentar un par de aspectos con él, ya han puesto pie en pared los históricos del PSOE, llevábamos años diciendo, a ver cuándo, porque queda mucha gente, mi interlocutor, que frisa los 80 años, que vuelvo a decir, es que es un gusto oír hablar, y si tuviera acceso a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a Paco Vázquez sí tengo acceso, y hablo con él, pero con mucha menos frecuencia, y decíamos, ¿cuándo diablos lo que queda de aquel partido socialista, aunque yo no haya sido nunca socialista, ni lo seamos aquí seguramente ninguno, pone en pie en pared, porque estos tíos se llevan por delante a su partido y se llevan por delante a España, si puedo me pasaré el jueves simplemente para mirar, hombre, porque no sé, queda todavía un halo, una luz de esperanza. Bueno, es que hoy nos estamos encontrando con que muchos socialistas se sorprenden del resultado de las elecciones, y lo que es peor, que le echan la culpa exclusivamente a Sánchez, bueno, es verdad que Sánchez es el líder de la banda. Perdóname, don Ignacio, y están asqueados de los pactos con los asesinos y con los golpistas. Sí, pero luego hay otra cosa cierta, es que Sánchez no ha tenido en su partido ni un solo contrapeso a todas las acciones, pactos y discursos que ha llevado hacia delante, y si todo lo que ha habido es tímidas frases de la PAN, de Page y de Guillermo Fernández Vara, que en cuanto estaban a lo de Sánchez, matizaban, no, lo que yo quise decir no era exactamente eso, sino, y van achicando la boca, pues hombre, ellos son tan culpables como Sánchez, porque son los corresponsables de no haberle establecido los diques de contención a sus pactos y a todo lo que ha hecho Sánchez, y si después de que ya el Partido Socialista tiene la mayor pérdida territorial de su historia, en las próximas elecciones del 23 de julio también pierden el gobierno de España, yo al Partido Socialista le auguro una larguísima travesía por el desierto, porque Sánchez hace tiempo que acabó con el Partido Socialista para convertirlo en el Partido Sánchez. Una cosa sí que les reconozco, y es que la primera vez le echaron, cuando se dieron cuenta de cómo era y de lo que quería hacer... No le echaron, no le echaron, le expulsaron de la Secretaría General, ese fue su gran error, no ponerle en la puñetera calle, porque le dejaron vivo. Pero, qué barbaridad voy a decir, hablo políticamente al enemigo, y en la... bueno, esto, en fin, hace muchos años, por supuesto, por si algún día se necesita, esto cualquier maestro de artes marciales te lo dice, si estás, esto es para situaciones excepcionales, si estás en la guerra al enemigo, le tienes que matar, porque si le dejas vivo le has fastidiado. A este le dejaron vivo, no le echaron del partido. Le dejaron con la camisa blanca y con el coche para recorrerse las agrupaciones socialistas y convencer a las bases, aparte, ya se sabe, es decir, Sánchez, que tenía un plan, es decir, Sánchez ha ido ejecutando un plan, es verdad que luego el plan lo ha ido modulando según cuál era su tacticismo y su interés personal, porque esto es el manual de resistencia. Yo, ante todo y ante cualquier circunstancia, he ir modulando según los vientos que me van viniendo de cola. Pero bueno, es verdad que la primera vez le echaron, al menos de la Secretaría General, y luego él volvió a opado por las bases a las que él mismo jaleó, en una suerte de pugna de la estructura contra las bases, que eso funciona siempre muy bien. Es decir, los líderes caídos en desgracia, que se autoerigen como los defensores de la base contra la estructura, que es en cierto modo lo que pasó, acaban triunfando. Y una vez que ya llegó, lo que hizo fue moldear un partido socialista, tanto en el grupo parlamentario como en la ejecutiva, como en los territorios, a su imagen de semejanza. Y luego han sido incapaces de poner pies en pared. Entonces, es que cuando se ha entregado la competencia de prisiones al País Vasco para que los Eterras puedan irse a dormir a su casa, ningún socialista ha dicho nada. Es que cuando se ha aprobado la ley trans o la ley de memoria histórica que ha redactado Bildu, tampoco han dicho absolutamente nada. Con lo cual, el 28 de mayo lo que pasa es que los señores han hablado claramente y han culpado a sus presidentes autonómicos, a sus alcaldesas del Partido Socialista, como corresponsables de lo que Sánchez está haciendo en España. Y luego, pues lo que veníamos diciendo, a partir del 23 de julio, si pierden el poder en el Estado, que ojalá que así sea, y nuevamente hay que decir que la gente tiene que ir a votar, pase lo que pase, si pierden ese poder, el Partido Socialista se va a convertir en un erial, porque no va a haber nadie capaz de reconstruir los pedazos de un partido que está completamente derrumbado. Un segundo solo, y ahora continuamos, Javier, que tiene un poco de prisa. Había citado a Eric Encinas. Muy buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Eurico. Y también a la mesa, aquí estás. Buenas noches. Oye, muy rápidamente sé que tienes prisa y te agradezco que hayas hecho el esfuerzo, porque al final, con esta cuestión y alguna otra en la escaleta, pues como siempre nos ha saltado un poco por los aires. Oye, igual que a Javi Ibarra, a mi hermano Javier Ibarra, le preguntaba por el PNV, a ti te quiero preguntar por los golpistas. Esquerra se ha llevado una bofetada con la mano abierta y ha perdido muchos votos en favor de la marca de la antigua y corrupta Convergencia, de Junts. Y esta mañana he oído al chiquitín, al chiquitán, lo digo así porque como ellos dicen que son de una raza superior, no sé qué gilipolleces, pues al chiquitín este de Pérez Aragonés, que como le dijo un día, bueno, esto se lo dijo a Quintorra, le dijo un día a Alejandro Fernández, que es un tío que tiene mucha gracia, aparte de ser un gran político, le dijo en el Parlamento de Cataluña a Quintorra, no estaba todavía el chiquitín Quintorra, que es un tío, no es que sea un gordo pilón, pero bueno, le sobra algún kilo, oye. Joder, a mí también, las cosas como son, que nadie lo tome como un insulto. Bueno, para que estoy mejor hecho que Quintorra también. Y le dijo, pero mírese, hombre, si se parece usted mucho más a mí que a un saltador de Pértiga noruego, si es usted un españolazo, que tiene una pinta españolazo, que se la pisa. Bueno, bromas aparte, Pera Aragonés, ya como otra rata que ya va preparando el terreno para abandonar el barco, lo ve todo perdido, 55 días, no en Pekín, sino en España, grandes Charlton Heston y David Niven y Ava Gardner, si no han visto la película se la recomiendo, miren, se la pueden poner estas noches, que creo que son 55 días los que quedan, pues ya ha amenazado con que viene el fascismo, y bueno, estoy traduciendo, pues lo ha dicho un poco más polite, un poco más educadamente, pero es lo que ha venido a decir, que van a ir a encastillarse y a hacer un frente y ni un paso atrás, los golpistas, los supremacistas y toda esta gentuza. ¿Van a volver a incendiar las calles, Eric, como en 2019 en Barcelona? Pues tiene toda la pinta de que si hay un gobierno del PP y Vox, volverán a incendiarse en las calles, como lo vimos en 2017, pero incluso más. Es muy probable. De hecho, ahora lo que ha dicho Pedro Aragonés es que hay que unir, el separatismo se tiene que unir, porque ahora está fracturado, es evidente, a raíz de cómo está la situación, también de destapar todas sus mentiras, porque gracias a medios como este, como Distrito TV, muchos catalanes saben cosas que antes no sabían y desde luego han dejado de votar a Esquerra, incluso han votado más al Partido Popular o a Vox. Entonces, bueno, dicho esto, es lógicamente, Pedro Aragonés lo que teme es que un gobierno del PP y de Vox, un futuro gobierno de España, de estas dos formaciones, les despoje de todos sus privilegios, porque es evidente que ahora, como venimos analizando, tienen un montón de privilegios y dominan todas las principales instituciones, los medios de comunicación catalanes, y por lo tanto sería un golpe y es lo que temen. Por lo tanto, el separatismo, el golpismo, ha puesto todas sus alertas ante esa amenaza que les supone para ellos de que esto ocurra. Y ya preparando, pues si hay un gobierno de derechas, preparando volver a las calles. Eso esté claro, Eurico. Esto no ha acabado. Es decir, aunque sean más minoritarios, cada vez son más radicales. Cataluña impera, además, el salvaje oeste, porque ni la ley se respeta, ni el 25% que dijo el Supremo que se tenía que aplicar en las escuelas de español se aplica, de castellano. Es decir, que aquí impera la ley de la selva porque hemos tenido un gobierno que no solo ha pactado con los golpistas, sino que les ha dejado incumplir la ley. Entonces, encontrarse otro gobierno que les haga todo lo contrario y que aplique la ley y que les meta en verea, por así decirlo, es un golpe para ellos en toda regla. Estos tíos, saben, son perfectamente conscientes, al igual que los criminales etarras, los asesinos, y volvemos, como decía antes don Fratrejo, y lo digo yo también, podemos llamarles así, porque, coño, llevaban nueve asesinos en las listas, aparte de otros 37, con las manitas manchadas de sangre, de sangre de concejales, de niños, de guardias civiles, de policías nacionales, de civiles, y también de concejales del PP y del Partido Socialista Obrero Español. Saben que no van a vivir en su puñetera vida como han vivido, no voy a decir con el Partido Socialista, porque, hombre, con Felipe González, pues estaban muy arrinconados, con Aznar no te quiero yo ni contar, con grandes ministros que lo fueron, Jaime Mayor Oreja, y Ángel Aceves Paniagua. Y no me voy a olvidar de dos grandes ministros del interior, y sigo en el hilo en el que empezaba, y a ver si, bueno, a lo mejor doy demasiadas pistas, no sé si tiene exactamente que ver con algunas de las cuestiones que he ido deslizando, dos grandes ministros que lo fueron, también como don José Luis Corcuera y don José Barrio Nuevo Peña. Ahí lo dejo. Con Pedro Sánchez, en cambio, pues claro, pues ha abierto, en fin, no quiero ponerme grosero, se ha abierto a las exigencias de los asesinos, y nunca en la vida van a volver a vivir cómo han vivido con este personaje los últimos cuatro años y medio, casi cinco, Erick. Así es. Bueno, de hecho, han bajado todos sus socios en votos, pero Bildu, tras ese brutal blanqueo, es evidente que ha tenido su mejor resultado, los proetarras, ¿no?, de Bildu, en Vascongadas, pero es evidente que, es evidente que lo que tú dices, como este gobierno, no van a tener otro. Es decir, si creíamos que había, si creíamos que anteriores gobiernos se habían superado, pues desde luego el gobierno de Pedro Sánchez se ha superado en mayúsculas, ha traspasado todas las líneas, ya digo, porque va desde la reducción de la, y ahora hago un modo de recordatorio, desde la reducción de la malversación, el indulto a los golpistas, más dinero, mirar para otro lado ante la vulneración de leyes, en fin, que creo que ya está más que claro lo que venimos explicando. Por lo tanto, como tú dices, no van a tener otro gobierno, no van a tener otro gobierno igual, por lo tanto, de ahí que Pere Aragones esté ya viéndose amenazado y contra las cuerdas, ¿no?, en la Generalidad de Cataluña. Está claro. Erick Encinas, que vamos fatal de tiempo y tú también. Te agradezco muchísimo, el próximo día te prometo que estaremos más minutos. Cuídate mucho, como te digo siempre, y te envío un abrazo. Un abrazo, rico. Don Javier Galvez, cójalo porque ya son tantos frentes los que hemos abierto de golpe. Mira, Eurico, si yo... No, rápido no, si nos quedan todavía 20 minutos, pero digo que quiero apurar un poco más este asunto, que es muy relevante. Si yo, Eurico, hoy te regalo mil euros, que no quede precedente de que lo voy a hacer, pero si yo te regalo... No me vendría mal, la verdad. Yo te regalo hoy mil euros, mañana te regalo mil euros, pasado mañana te regalo mil euros, pero la semana que viene, todos los días mil euros, un día te doy cien. Posiblemente, Eurico me diga, joder, porque me das cien, si me estás dando mil. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te he ido creando un derecho adquirido donde, aunque yo te siga dando, te vas a enfadar conmigo. Yo soy mal ejemplo, soy un tío raro. Yo, ¿sabes lo que pensaría una cabeza como la mía? Diría, bueno, pues cien, pero que me quiten lo bailado. Ya, pero eso por lo general... Porque como me los estaba regalando... Por lo general no ocurre. Pero entonces, claro, el papel es que se le ha dado todo y ahora quitar esos derechos, te digo, no va a ser nada fácil y es un trabajo que se tiene que manejar con mano izquierda porque estamos hablando de personas, no de políticos. O sea, no vas a ir contra el político, vas a ir contra un millón de personas que van a pensar que le estás quitando derechos. Otro problemón que le dejan al gobierno del Partido Popular y de Vox que probablemente tenga que apoyar a ese gobierno y además es que los socialistas que han sido los que tal se van a poner de su parte y les van a ayudar a prender la mecha de la gasolina que le van a poner al gobierno del PP. Obviamente, es todo estrategia. Es importante y de hecho, Carlos dijo algo que me hizo reflexionar. Vamos a dejar la vista al helicóptero y vamos a irnos más arriba con un avión y es que en Europa, nosotros somos parte de Europa, también nos afecta a nosotros o somos parte de qué movimientos se van formando. En Europa, hace 5, 6, 7 años empezó un movimiento Woke, que es el típico, bueno, no lo voy a explicar, y ganó Siriza, Podemos subió y bueno, hubo todo ese movimiento. Ahora está ocurriendo ¿Quién se acuerda de aquello? ¿Quién se acuerda de Varoufakis? Ahora está ocurriendo lo contrario. Sí, pero eran todas las portadas mundiales tomaban al hombre. Respondía a los plexos. ¿Os acordáis de cuando fue Pablo Iglesias allí a dar víctimas? Sí, sí, claro. Siriza. Sí, con Siriza. Carlos Herrera, el maestro Carlos Herrera lo llevaba a Chiripas. Chiripas. Claro, pero ¿qué pasa? Que ahora en Europa, y de hecho es mundial, pero en Europa sobre todo está viniendo el péndulo. Ahora viene lo contrario. Ahora la gente empieza ya a hartarse de no poder decir lo que me dé la gana, de no poder... Claro, de que en todos los sitios, en un restaurante, los niños en mi colegio, no puedo vestirlos de una manera, no puedo decir nada, no puedo mirar de una manera, porque entonces soy perseguido, buscado, atacado, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Eso también está en España. Eso también está en España. Entonces, el PP, y por eso lo de Carlos, el PP tiene un rol que jugar y Vox tiene otro rol que jugar. Si en estrategia Feijóo dice lo que uno quiere que diga y dice lo que dice a Bascal, la gente le va a votar a Bascal, no le va a votar a Feijóo. ¿Qué es lo que pasa? Ideológicamente, España es una campana de Gauss, una campana así, tal cual, y en el centro hay mucha más gente que en los bordes. Entonces, si él se va hacia aquí, hacia la derecha, hay mucha menos gente. Si se va a la izquierda, hay mucha más gente. Si se va a la derecha y empieza a decir lo que posiblemente él piensa, quién sabe y los 300.000 votos de Ciudadanos no le votan, porque están precisamente aquí. Es así, es así, porque entonces, claro, él tiene que jugar su papel y posiblemente aguantar, por eso decía, no caigas en tentaciones. Aguantarse muchas cosas que se las va a tener que tragar con arena, lo duro que es tragar arena, pues eso va a tener que hacerlo y va a tener que, pero ¿qué pasa? Un partido es como un ejército. Hay generales, hay gente en el ejército, en la marina, en la aviación. En el Partido Popular habrá gente que juegue ese papel, igual que en Vox habrá gente que juegue un papel un poco más centrado, ¿para qué? Para no perder mucha gente que está en la campana subiendo. Y él está jugando lo que tiene que jugar hoy, ya luego, cuando gane las elecciones. Si es que gana, porque te digo, la astucia es importante en estos momentos. Es que no quiero decir cosas que luego me arrepiento. De hecho, no, no, no. Nos quedan cinco minutos que soy yo el que pongo la cara. Fran, Carlos García Barret y nos vamos. Sí, nada rápido, soy yo el que pongo la cara. Yo, un humilde consejo que le daría a Reijó, si me lo permite, y no lo digo yo, está en la Biblia incluso, hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso es lo que tiene que aplicar día a día. Y con eso, seguramente la va a ir. A mí hay otra que me gusta más. Estad atentos y vigilantes porque no sabéis el día ni la hora. Y esta vale para todo. Fran. No, que Feijó tiene una ventaja, es gallego. No sabemos si sube o baja, con lo cual, ahí ya es una ventaja, ¿no? Pero no cabe duda que si repasamos la hemeroteca del último año, la evolución del personaje, entendido en el buen sentido de la palabra, ha sido magnífica y grande, ¿no? Se nota que ha hecho grandes avances. Oiga, cuatro mayorías absolutas hay que hacerlas. Sí, no, pero si yo de ahí no parto y de la gestión, lo que pasa... Esto no es ni una toma de posicionamiento, esto es un hecho objetivo. Sí, sí, ahí estamos. Pero no es lo mismo torear en plazas de segunda si me permiten que venir a las ventas, ¿no? Yo creo que no es lo mismo desde ese punto de vista y hemos visto esa evolución plasmada en las diferentes intervenciones que Sánchez ha ido a buscarle la boca en el Senado, Porque siempre decía, bueno, un cara a cara, no, no es un cara a cara, es una sesión de control. Las últimas le ha pegado un repaso en figura, las dos últimas sobre todo. Las últimas le ha pegado un repaso tremendo, ¿no? No le ha dejado un hueso, un hueso sin romper. Bueno, tremendo la última, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos empezar a juzgar y luego, sí, lo decía Javier, bien, ¿no? Tenemos que ser mansos hasta el último momento, ¿no? Y como dice el otro refrán castellano, ¿no? Dice, es tocada por cornada, pues ahí es donde hay que empujar luego, Tú me la estás clavando ahora pues luego te vas a enterar, obviamente, siempre hablando desde la arena política, ¿no? No vamos aquí a irnos a los casos que citaba al principio del debate sobre lo que hacían los socialistas, ¿no? O decían y terminaban haciendo. Don Carlos, pues mira, te voy a decir dos... Tiene usted su minuto, minuto y medio de oro y nos vamos. Te voy a decir dos cosas. Una, lo primero de todo, me encantaría que el compañero Alvise sacase todos los trapos sucios que pudiese del señor Sánchez. Más todavía. Porque, sí, porque una vez que no esté en el gobierno, una vez que no esté en el gobierno, ¿quién para ese poder judicial para que no lo... De momento ya no le podrán poner los coches y ciertos apartos de la seguridad del Estado que le tienen las 24 horas del día monitorizado. Claro, si tú tienes a tu servicio el periodismo, televisión, español, etcétera, y al mismo tiempo el CNI, nunca te van a meter mano. Si yo que no soy nadie, llevo tres o cuatro días encontrándome con una pareja que no lo reconozco como mis primos de Murcia en los sitios más distintos, que yo soy un desgraciado, fíjate, Alvise, Alvise, vamos, le tendrán puesto ahí a la mitad del operativo. Y por otra parte, comentarte, ¿recuerdas que estuvimos tocando un asunto de un chaval que metieron en prisión en la línea de la Concepción? Sí, un chaval que metieron en prisión salió en libertad. Y no te he vuelto a preguntar por aquello, ¿qué pasó? Bueno, el chaval salió en libertad, en libertad con cargos, pero bueno, sin fianza, perfecto. Lo que te quería comentar es que la persona que entre comillas ayudó también y digamos puso todos sus medios fue el alcalde de allí de la línea, Juan Franco. Desde aquí quiero darle la enhorabuena porque ha sido el alcalde más votado con mayoría de toda España. O sea, estamos hablando de una persona que realmente lo ha hecho bien, o sea, estamos hablando de políticos y esa persona, mira, estuvimos aquí hablando de ese tema y precisamente Juan Franco ha sido elegido con mayoría el primer puesto en España. Pues ahí queda esa enhorabuena y solamente me queda despedirme de don Ignacio Catalán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Javier Galúe, buenas noches. Don Fran Trejo, que le estoy dando una buena noticia para mí, buenas noches. Y don Carlos García Barret, buenas noches. Gracias a todos vosotros. Mañana será jueves y volveremos. Cuidaos y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. La segunda parte. La segunda parte. La segunda parte.